Descentralización Operativa Hace exactamente un año, comenzamos a hacer realidad la descentralización operativa de nuestra ciudad. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de descentralización? Entre el 6 de julio del 2021 y el 6 de julio del 2022, el Intendente Martín Yardora puso en funcionamiento 8 centros operativos en diferentes puntos de la ciudad. Ahora las respuestas de mantenimiento urbano general se pueden ejecutar desde el mismo barrio que las está requiriendo. Los principales beneficios de la descentralización operativa son la rapidez y eficacia en las respuestas, el mejoramiento de la calidad de vida en todos los barrios y el fortalecimiento de las instituciones vecinales, ya que nos acompañan en gestionar las respuestas para las problemáticas barriales. Gracias por ver el video.